Me gusta cuando se quiten de pegar tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas a cualquier hombre pone a... Entonces, a ver, empieza directo, vamos, 5, 4, 3, 2, 1 Te pone a delirar, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú se apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un verso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene a volver de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene a volver de la locura Tú es la adrenalina Tú es la adrenalina Tú es la adrenalina Tú es la adrenalina Dame un minuto contigo disfruto Te envuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tú das Tú te acoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Pues vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Ay me sube la adrenalina Ay me sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah A ver vamos a cambiar algunas cosas El inicio Déjenme el inicio Horas para que ustedes salgan Si te recuerdan No, yo estoy bien de voz también Y de audio y todo Todo el mundo rodea la casa Pónganse acá Exacto El inicio ¿Cómo levantas? No, pero te voy a arrancar detrás De la puerta De la puerta Me arranco ¿Tillé? Sí, sí, sí ¿El inicio qué hacían? Elena, tengo a este aprobación No, no, vamos a meterlo después Para que no se vea del inicio Ok, entonces Vienes, tú vas por ella Ustedes están bailando libre Todo el tiempo Yo voy por él Exacto Exacto Y hace como su primera parte ¿No? Es todo esto que sí Me gusta cuando sexy te me pega Y ahí vienen ustedes Nada más de nada Tu seducción Te me pega Exacto Tu seducción a la hora Ahí están en grupos, ¿no? Ahora Quédense en los grupos ahí Quédense en los grupos pegaditos Exacto Cerca de ahí Para que se vea exactamente bien Ahí Ellos dos Luego de ahí ¿Qué sigue? Bien Y ustedes vienen aquí Al frente Exacto Vienen la mano Pegaditos Ahí Al frente Exacto Viene la primera variación Viene el primer porro Es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah Ahora Si no me hacen el coro Es dramático ¿Prefieren que lo dejemos brincando? Sube la adrenalina Sí Bueno Yo prefiero que mejor lo hacemos como en un paso Porque Sí Yo lo sé Por eso lo estoy haciendo Entonces Nada más brinque Y Sí Siete aquí Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah Señores ¿Podemos hacer lo que ellos están haciendo? Va Cinco ¿Listos? Cinco Seis Siete Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah El último sube la adrenalina Lo hacen como ustedes lo tenían Exacto Sí, sí Nada menos dos primeros Lo hacen como ellos lo están haciendo Seis Siete Y Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah Exacto Seguimos 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 ¿Cuál es la variación? De rex Sigue Escucha baby Si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina dame un minuto contigo disfruto se envuelve y me deja bruto si me das la verde ejecutó dame un minuto contigo disfruto se envuelve y me deja bruto si me das la verde ejecutó si tú eres la jefa me recluto yo te llevo en la nave si tú te vas y quizás me digas que quieres más más yo quiero saber lo que tú das tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras cuando me tocas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como mi medicina llévame al cielo a volar si tú te fueras yo no sé lo que haría lo que empezamos tenemos que terminar volvamos a hacer el amor como aquel día llévame al cielo a volar son dos si son dos ahí vas a escuchar es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene a lo de la locura subido de la arena sube de la arena buena Ok, ahí necesito que se necesita un grupito Un grupito, no me termine más Grupo, grupo, grupo Ciérrense, cierrense, cierrense ¡Grupo, grupo, grupo, grupo! Ahí está, ahí está Va, ok, vamos desde arriba, por favor A ver si el resto Agarraron los cálculos Haría, si no, Haría Yo no hago Haría Si tú te fueras, yo no sé lo que haría Si le dice algo al maestro Y yo les dije que yo lo pongo ¿Vale? Haría ¿Vale? Es que es Haría Ah, bueno, Haría Pues la cagamos ¿Quién tiene palabras respiratorias? Así puede empezar para vos Vengan a hacer una pareja acá Para acá Para que esté Exacto No, usted quédense allá ¿Usted quédense allá? Acá vengan a hacer Exacto ¿Aquí? Exacto ¡Vamos! Me gusta cuando se quiten de pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Dame un minuto contigo disfruto Se envuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Yo te llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas si quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Ay me sube la adrenalina Ay me sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah ¡Adiós! Porque si no, se les cae, pero de una manera tremenda, tremenda. El inicio tú lo abres. Él es el que lleva allá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O ponemos así con bailarines y luego a un lado? Nos vamos ya con la puerta. Ahora, ¿ya deja pasar el barrio para que se vea la rueda? Oye, ¿no quieres pasar el break para adelante? ¿El qué? Sí, lo voy a pasar para adelante. ¿Hasta qué lado, no? ¿Hasta qué lado? Hay algunas que sí, les pido que a conciencia, hágalo como un tipo. Pasen la canción lenta. Vamos a la adrenalina, vamos a la adrenalina. Y síganse la reunión. Y después lo van acelerando. Hay detallitos que sí. Vamos a la adrenalina, vamos a la adrenalina. Pero, este, ya. Unas y lo dejas más. Por favor. Lugares también. Cuando se vean atrás, de más profundidad. Cuando se vean en el círculo, se vean hasta ese círculo. Hasta este, porque se vean atrás. Hasta ese círculo. Por favor. ¿Va? Una más. En el rap, obviamente salimos antes de eso. Exacto. Exacto. ¿Listo? Vamos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me gusta cuando se existe, me pega. Tu seducción a la hora de bailar. Ese fuego que tiene en tus caderas. A cualquier hombre pone a delirar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Dame un minuto, contigo disfruto. Se mueve y me deja bruto. Si me das la verde ejecuto. Si tú eres la jefa me recluto. Yo te llevo en la nave si tú te vas. Y quizás me digas que quieres más, más. Yo quiero saber lo que tú das. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah. ¿Qué? ¿Tomé dos notas nada más? ¿Dos notas? Muy bien. Mucho, muy bien. Aquí. Esta parte. Vamos. ¿Será que nadie tiene algo? ¿Tienes? ¿Eh? ¿Me das? Empezamos con el son para que lo dicen allá o también… Un segundito. Un segundito. No te vayas hasta atrás porque te está quitando aire también en irte hasta atrás. ¿En dónde? Cuando te llevas a Rubí. Cuando te llevas a Rubí. A un lado. No te llevas adelante porque te estás desgastando. O sea, entre menos trazo tengas en el escenario, menos te quita el aire. Ahora, en el… Me haces como baladista los movimientos. No me hagas como baladista los movimientos. Esto es exacto. Esto es acá porque hay un cambio drástico y no hay coherencia en lo que estás haciendo. Porque cuando haces las notas largas, va… Ok. Sí, y luego la tomas a ella como baladista también cuando no es una canción de balada. Es adrenalina. Lo tienen que trabajar mucho como eso. Esto, ayúdalo porque se le va todo el tiempo. Si no pueden brincar nada más con el brazo. Con el brazo y ellos brincan. Pero ustedes sí tienen que marcar con el brazo. Ya no les está quitando aire. Con que nada más estén nada más con el brazo, eso va a ser más que suficiente. Pero esa ya lo tengo para que… Para que se vean. Y no me pierdan la fuerza. No me la pierdas. No me la pierdas. No me la pierdas. Aquí tienes que ir así, mira. Y que siempre toma. Porque de repente me la pierdas y me la pierdas. Y yo lo agarro y me la pierdas. Porque no, no, no. Vamos. A ver, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Vamos! ¡Qué bonita se ve ella, miro que la miré!